Bien señores, lo que temíamos, aquí se puede ver como ya el río Coco empieza a entrar a los campos del Crito. Estamos aquí en el campo conocido como el Ceibón. Ahí está el otro, conocido como el Nim. Todavía hay una parte sin afectar, pero aquí vemos ya la mitad del campo ya inundado. Allá tenemos el río, se puede ver la corriente del río, cómo va inundando poco a poco lo que es este campo de fútbol conocido como el Ceibón. Nosotros vamos a salir de aquí rápidamente porque por donde entramos ya el acceso, ya entramos con dificultad y mejor vamos a salir. Y como podemos ver ahí, pues está peligrando, por ejemplo, ese poste de energía que está ahí. Y ya está la mitad del campo, está inundado. Puede verse como el río entró, pasó el cerco, entró al campo y el lugar, el Crito también, pues ya está inundando. Vamos a ver qué pasa en las siguientes horas, ojalá, en las siguientes horas, ojalá el daño no sea aquí.